Pues estoy emocionado, para empezar estoy emocionado y por haber ganado. Sí tuvo una pelea que de hecho de él no hay nada, o sea, mis entrenadores no pudieron encontrar nada de él. Pero cuando peleé con Martín, pues desafortunadamente Martín entró a un derribo y se encontró con la rodilla, fue así como sin querer. Y pues simplemente creo que enfrentó a otro tipo de toro. Bueno, me emocioné mucho la verdad cuando salí y se notó, si ves la repetición sale, me emociono. Y simplemente disfruto el momento y lo que noté mucho es que todos los chilenos, argentinos, estuvieron apoyando a los mexicanos bastante. Y pues estoy emocionado. Estoy muy emocionado por ser uno de los, más bien por ser el primero que peleó aquí, no el primero que estoy aquí en Chile. Estoy muy emocionado y esto es un parteaguas, esto va a crecer y va a ser un boom y próximamente van a ocupar una arena más grande. Lo que me pongan, simplemente yo peleo con quien sea, es como Antainai solamente tiene una pelea. Yo he peleado pues ya siete veces, esa es mi séptima pelea. Y simplemente, o sea, como él quiere una oportunidad y lo mismo quiero yo, más adelante en un futuro que me dé una oportunidad. Y simplemente voy a estar preparado y listo para lo que sea. Gracias.